El Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, informó que la mañana de este lunes se logró obtener y cumplimentar una orden de aprehensión en contra de uno de los probables responsables del homicidio del periodista, Héctor González Antonio, ocurrido el pasado 29 de mayo. El Procurador afirmó que como conclusión de las investigaciones se tiene como resultado que la muerte del periodista ocurrió cuando éste se resistió ante sus agresores por el robo de su automóvil, instrumentos de trabajo y objetos personales. Barrios Mójica agregó que hoy se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Óscar Sur y el N, por su participación en los hechos investigados, por elementos de la policía investigadora y será puesta a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas. Ofreció una rueda de prensa la mañana de este lunes en Palacio de Gobierno, acompañado del titular de la vocería en temas de seguridad, Luis Alberto Rodríguez. Héctor González Antonio fue asesinado en los primeros minutos del 29 de mayo de este año. Desde un principio no se descartó ninguna línea de investigación en el presente caso, las cuales, como se ha dicho, incluyeron la relacionada con su función periodística. Sin embargo, con el avance de las mismas, dicha línea se desvaneció y se fortaleció la de robo, explicó el procurador de justicia. Barrios Mójica afirmó que toda la investigación estuvo sustentada en un trabajo de inteligencia, análisis y seguimiento, basado en pruebas científicas y tecnológicas, resultando fundamental la revisión del material obtenido de diversas cámaras de videovigilancia que permitieron establecer que previo a la muerte de Héctor González ocurrieron eventos delictivos cuyos participantes están vinculados en todos ellos, incluyendo el robo y homicidio al periodista.